Jaira Plasencia se pronuncia tras un posible choque y fuga con Jefferson Farfán, la salsera y a Jaira Plasencia aún no reaparecen en sus redes sociales tras las fuertes declaraciones de su expareja Jefferson Farfán, quien dejó a la expectativa de que la salsera y el futbolista nuevamente habrían tenido un choque y fuga, sin embargo hace unos días Jaira Plasencia justamente se puso a cantar esta canción mientras manejaba con una letra que ahora al parecer tendría sentido y más sobre las declaraciones que dio el ex de Melissa Klug sin embargo la intérprete de Te Dije No colocó hace una semana este vídeo donde se puede leer estoy en esta etapa donde no me conquista ni Cristóbal Colón prácticamente negando que habría tenido un choque y fuga con el 10 de la calle sin embargo ya conocemos lo mentirosa que es Jaira Plasencia y seguramente nos podía seguir tomando el pelo y más aún cuando la patrona sabe que Jefferson Farfán acaba de tener una hija hace menos de dos años ya Jaira Plasencia entonó esta canción bastante típica en sus conciertos Jefferson Farfán y ya Jaira Plasencia tuvieron un reciente choque y fuga Jefferson Farfán y Roberto Guizasola entrevistaron a Paolo Guerrero en Río de Janeiro y durante la conversación la foquita no esperó que el depredador lo ponga en aprietos al preguntar sutilmente si es que han tenido un reencuentro con Jaira Plasencia la cosa se puso más picante cuando le pusieron la música de la patrona y su compañero de podcast Guizasola mencionó a la expareja de la foquita sin embargo el 10 de la calle asegura que él está soltero y que no tuvo un choque y fuga con Jaira Plasencia ellos han podido no colocar esta parte en el podcast porque como ya saben todo es editado pero decidieron colocar esta escena en la entrevista con Paolo Guerrero es acaso que ya Jaira nuevamente cayó en los brazos del 10 de la calle y es por eso que se moría por ser madre tranquilo, sí, está disfrutando bastante disfrutando, más que ustedes un choque y fuga con suave, suave él también tiene que entender hermano que ya nosotros, nosotros que ya estamos comprometidos tenemos una patrona ¿sí? sí, nosotros tenemos una patrona ¿qué tiene suave? ¿dónde estamos esas mujeres? ¡oh, suave! ¡oh, suave! ¡oh, suave! jajajaja ja, ja, ja Gracias.